De cara a la elección del 23 de octubre, en la convicción que resolviendo estos cuatro ejes vamos a estar aprovechando toda la potencialidad de Entre Ríos. Y quiero decir que, entre otras cosas, yo que vengo de un pueblo pequeño, quiero decirle que valoro la participación ciudadana, que valoro el aporte de los ciudadanos que hacen a las cooperadoras, que hacen a la comisión de los clubes y que hacen ya en este grado, yo digo, de participar en la vida comunitaria, en las juntas de gobierno, como concejal, como organizar, formando un padre de la vida. Bien, bien, alzamos. Bueno, chau, está bien. Que vaya lindo. ¿Viste que se jodía, no? ¿Algo así es? Bueno, yo comparto esto. Vamos a demostrar que se puede poner Entre Ríos en el lugar que nos corresponde nada más. Así que entonces, este es el desafío político, esto es por lo cual estamos trabajando con un grupo de personas que compartimos la idea que hay que fortalecer las posibilidades de Entre Ríos. Y cuando decimos fortalecer las posibilidades de Entre Ríos, decimos, tenemos... ...que tienen lo mejor para los ganos, lo mejor para el departamento de Ocala, lo mejor para cada ciudad de Entre Ríos. Por estas cosas vamos a trabajar con esta alegría, con esta venta poética que yo he recolectado en este departamento. Lo escuché decir poesía a Coqui Miguel el sábado a la noche, en una fiesta extraordinaria. La verdad, lo escuché ahora a Paol Reynoso y decir versos acá. Solo me falta escuchar decir poesía a Troncoso. Gracias. Bueno, simplemente agradecerles, agradecerles mucho, agradecerles a los amigos de Macián que están llegando. Buenas noches. Y comprometernos, comprometernos a todos a este esfuerzo de estos días, a este esfuerzo en el cual si trabajamos todos vamos a volver a dar la sorpresa electoral contra todos los pronósticos el 23 de octubre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.